¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido a su programa Nutribella. Mi nombre es Sino Martínez y el día de hoy vamos a platicar de la inflamación de la glándula tiroides. Algo que se le conoce como tiroiditis. Hay muchas causas de este problema y sobre todo también hay muchos síntomas, mucha consecuencia, mucha alteración con nuestro cuerpo. Vamos a conocer este problema. ¡Comenzamos! Bien amigos, entonces platiquemos acerca de la inflamación de la glándula tiroides. La glándula tiroides que se ubica en el cuello por debajo de la manzana, la parte frontal del cuello, donde precisamente cuando se empieza a inflamar inmediatamente se nota una bola, se nota una protuberancia en el cuello que va creciendo y la gente se alarma muchísimo porque ya están pensando inmediatamente en cáncer. Bueno, si puede llevarnos o puede ser un síntoma de cáncer es inflamación de la glándula tiroides. Pero no hay que ser tan pesimistas. La inflamación de la glándula tiroides por lo general es un proceso que toma muchos meses, toma todo un tiempo, un proceso largo, con el cual nos van a aparecer muchos síntomas antes de esa inflamación. Y ya cuando aparece la inflamación es cuando la persona ya se alarma y ahora sí relaciona esos síntomas a la enfermedad tiroidea. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que puede experimentar? Algo muy común es la fatiga crónica, el cansancio, el carácter sobre todo. La persona se vuelve muy apática, no quiere hacer nada, es una persona que siempre le cuesta trabajo levantarse temprano, le cuesta trabajo inclusive preparar un desayuno, ir a trabajar, ir a la escuela. Y bueno, generalmente nosotros decimos esa persona está deprimida, esa persona está de malas, esa persona tiene problemas emocionales. Pero lo que no sabemos es que esos síntomas, sobre todo de fatiga, de cansancio, de apatía, pueden estar relacionados precisamente con la glándula tiroides. Esa glándula tiroides que sobre todo trabaja más lento, su funcionamiento es aletargado. Entonces, esa tiroides que empieza ya la inflamación, ya deja ver una bola, una protuberancia, nos lleva al estudio de la glándula tiroides y ya descubrimos que hay un problema de tiroidismo y ya se explica el por qué tenía ese cansancio, esa fatiga. Bueno, esa glándula tiroides que se inflama, generalmente lleva a que la glándula tiroides trabaje más lento de lo normal, es decir, nos conduce a una enfermedad llamada hipotiroidismo. Es decir, la glándula tiroides se inflama y deja de funcionar. O también puede ser que ese tiroidismo, esa inflamación de la glándula tiroides, nos lleve a un hipertiroidismo, que al contrario, en lugar de que trabaje más lento, trabaja más rápido, la glándula tiroides empieza a fabricar muchas hormonas y empieza a darle otros síntomas al paciente. Por ejemplo, con una persona que tiene hipotiroidismo, trabaja más lento, es intolerante al frío. La persona generalmente la vemos muy abrigada, vemos que empieza a temblar, vemos que tiene problemas de mucha sensibilidad con el frío. Pero la persona que tiene hipertiroidismo, que trabaja más acelerado, es intolerante al calor. Esa persona precisamente anda con poca ropa, anda muy ligera, porque tiene muchísimo calor. Entonces, esos son síntomas que pueden ser de la glándula tiroides y nos indican si está trabajando más lento o está trabajando de manera más acelerada. Otro indicador clásico es el cambio de peso. La persona con hipotiroidismo empieza a subir de peso, empieza a tener problemas de sobrepeso, de obesidad. Entonces, la persona que tiene hipertiroidismo empieza a bajar de peso. Entonces, así más o menos es una guía para que la persona pueda distinguir si su problema con la glándula tiroides es de que trabaja muy lento, la persona sube de peso. O de que trabaja muy rápido, la persona baja de peso. Otros síntomas pudieran ser en la persona, por ejemplo, con un hipotiroidismo, que esa persona generalmente tiene problemas para concentrarse, problemas para pensar, problemas con la memoria. También la persona que tiene el hipertiroidismo tiene problemas con su comportamiento. Sobre todo esa persona con hipertiroidismo, mucha ansiedad. Siempre quiere estar haciendo muchas cosas y se desespera y come muy rápido, tiene un apetito voraz. Entonces, siempre está comiendo muy rápido, está sudando demasiado también. Y ambos presentan problemas con el funcionamiento cardíaco. Que el corazón lata más rápido, más lento, más fuerte. Problemas con el corazón, ambos, los hipo y los hiper. También tienen problemas, sobre todo cuando el paciente es mujer, con desórdenes en la menstruación. La menstruación se vuelve muy irregular. En los hipotiroideos puede ser, sobre todo, menstruación muy abundante. Y también en los hipertiroideos la menstruación puede ser no tan abundante, pero sí hay mucho descontrol. La regla no es cada 28 días. Entonces, irregularidades en la menstruación, irregularidades en el ritmo cardíaco, irregularidades en el peso, en las emociones, en el sistema nervioso central. Todo eso nos puede indicar o nos puede estar avisando de un problema con la glándula tiroides. ¿Qué decíamos? Se hace completamente evidente cuando hay una inflamación, una bola, una protuberancia en la garganta, precisamente de la glándula tiroides. Vamos a platicar qué les parece de una fórmula para poder atender ese problema de tiroiditis que nos puede llevar al hipotiroidismo o al hipertiroidismo. Esto regresando del corte. Solo en la Ciudad de México Un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides. 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bien amigos, hablando de esta tiroiditis, de esta inflamación de la glándula tiroides, tenemos que conocer que puede ser por dos causas principalmente. La primera, problemas del sistema inmunológico. El mismo cuerpo, el mismo sistema inmune ataca a la glándula tiroides y esa glándula tiroides pues deja de funcionar correctamente, se inflama. Esa es una causa, el sistema inmunológico. Otra causa puede ser una infección por virus o por bacterias. Algún agente infeccioso que entra en nuestro cuerpo, el sistema inmune lo logra atacar. Pero después, meses después, generalmente dos, tres meses después, vemos que la glándula tiroides comienza a funcionar mal, comienza a inflamarse. Y bueno, realmente los estudios no son determinantes, pero se relacionan con esas infecciones de bacterias o sobre todo de virus. Hay muchas otras causas que pueden ocasionar que la tiroides inflame. Una de ellas puede ser algún tratamiento de quimioterapia o radioterapia, por ejemplo. Puede ser algún golpe, algún traumatismo directamente en la glándula tiroides que le genera una lesión crónica. O pueden ser también procesos de alergias. Todos estos son desencadenantes de esa enfermedad tiroidea, de esa inflamación de la glándula tiroides. Y hay que considerarlos precisamente para hacer una fórmula que nos ayude al tratamiento de esa glándula tiroides. Entonces, ¿qué les parece si les doy una fórmula para las personas con tiroiditis o personas que ya han evolucionado, ya tienen ese problema, ya sea de hipotiroidismo o de hipertiroidismo? La fórmula que vamos a brindar es para ambas situaciones, el hipo o el hiper, porque lo que estamos haciendo con la fórmula, con las plantas medicinales que vamos a sugerir es regular el funcionamiento de la glándula tiroides y regular el funcionamiento del sistema inmunológico. Se tienen que atender ambos sistemas, ambos aparatos, al mismo tiempo el endocrino y el sistema inmunológico. Entonces, la fórmula sería la siguiente. La primera planta que tenemos que utilizar es chancarro. Esa planta es una planta de mis preferidas para la atención de la glándula tiroides. Vamos a utilizar también, ¿qué les parece? árbol de fuego. Esto para, de una vez atender algún problema de un antecedente viral, un antecedente con un virus o con una bacteria, alguna infección, entonces consideramos este árbol de fuego. La tercera planta tiene que ser cecapalo, una planta antitumoral, porque ese crecimiento de la glándula tiroides está provocando una tumoración, entonces hay que atacar ese tipo de crecimiento con la planta cecapalo. Vamos a continuar también con la planta timbre, una planta astringente, una planta que desinflama, que regresa el tejido a su lugar para que no se presente ese abultamiento y que sobre todo depura la sangre, aporta nutrientes. Es una planta excelente para este tratamiento, timbre. Vamos a agregar calaguala, que aquí ya estamos atendiendo el sistema inmunológico, modulándolo, regulando su función con esta planta con calaguala. Y por último, buisache. Estas son las plantas que componen nuestra fórmula para el preparado de nuestro cocimiento. Se mezclan las plantas todas por partes iguales, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y lo vamos a tomar todo el día como agua de uso. Vamos a acompañar nuestra fórmula de cápsulas. La primera de ellas se llama maitake, que es un hongo asiático, el maitake. La siguiente vamos a utilizar guayacol con eucalipto. Y por último, astrágalo. Son tres cápsulas. Las tres hay que tomarlas una de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. El tratamiento es por ocho semanas. Y bueno, aquí siempre agrego una sugerencia de alimentación, hablando de la tiroides. En el desayuno tenemos que preparar una ensalada, un alimento fresco que lleve lo que es rábanos rojos, berros y cebolla morada. Esas tres cosas. Esa va a ser su ensalada. Rábanos, cebolla morada y berros. Hay que desinfectarlos, lavarlos perfectamente, picarlos, hacer una ensalada, agregarles el jugo de limón. Y eso es lo que tienes que comer todos los días en ayunas durante tu tratamiento. En ayunas te comes tu ensalada y ya la fórmula, el té como agua de uso, las cápsulas antes de los alimentos, el tratamiento por ocho semanas y con eso vamos a tener una excelente ayuda para el tratamiento de tiroiditis. Y por supuesto, el funcionamiento muy bajo o muy acelerado de la glándula tiroides. Amigos, mi nombre es Sinue Martínez. Recuerde seguirme por la página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Y por supuesto, también le invito a que escuche nuestros audios y vea nuestra página de internet, Radio La Voz del Ángel de Tus Salud.mx, donde tenemos contenido muy interesante para ustedes. Hasta luego, que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.